En el año 2002, Venezuela era uno de los países más ricos de Latinoamérica. Literalmente era el país más disfrutable y próspero, con miles de turistas. Todo el mundo quería ir y disfrutar de este hermoso país. A día de hoy, esto lamentablemente no es igual. Según datos de ACNUR, casi 8 millones de venezolanos han abandonado el territorio en busca de una mejor vida y huyendo de la dictadura chavista. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar. En los años 50, Venezuela tuvo su época dorada, pero esa economía dependía de algo muy concreto y es del precio del petróleo. En aquel entonces, al país entraba muchísimo dinero por la venta del mismo, pero por la mala gestión del gobierno se iba gastando mucho más dinero del que entraba y eso hizo que Venezuela se endeudara muchísimo. En los años 80 pasó algo muy inesperado para el país. Llegó la llamada crisis del petróleo y es que el petróleo se desplomó en valor. Como el gráfico que tenemos en pantalla, pasó de costar casi 70 dólares a costar menos de 20, incluso muy cerca de los 10. En un intento por estabilizar la economía, el gobierno de Pérez, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, implementó un programa de ajuste estructural recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Sobre todo para conseguir financiamiento internacional, para cumplir con el pago de la deuda externa de Venezuela que asciende a 32 mil millones de dólares. El 16 de febrero, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis. Incluía la liberación de precios, que consiste en que las empresas eran completamente libres de fijar los precios que le daban la gana y vender como quieran al público. También aprobaron la eliminación de subsidios, lo que significa que el gobierno deja de dar dinero para mantener los precios bajos de ciertos productos o servicios. Por ejemplo, si el gobierno deja de subsidiar la gasolina, el precio de la gasolina subiría, porque ya no estaría recibiendo ayuda financiera para mantenerse más barato, lo que hizo que la gasolina sea muchísimo más cara para la población. Aumentaron las tarifas de servicios públicos, básicamente un aumento de impuestos y un fuerte aumento del precio de la gasolina y el transporte público, pues estas medidas asfixiaron tanto económicamente a los venezolanos que se vieron obligados a salir a las calles. Estaban marcados por una gran desigualdad, con una gran parte de la población viviendo en condiciones extremas de pobreza, mientras que otros adinerados disfrutaban de altos niveles de riqueza y no les afectó mucho estos cambios. Así que el aumento en el costo de vida afectó de una manera muy desproporcionada a los sectores más vulnerables. No tardó mucho para las cosas ponerse caliente y salir de control, porque esta lucha comenzó a extenderse rápidamente y se transformó en saqueos, actos de violencia en varias ciudades, robos, agarriones policiales. Entonces, la respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia y desplegar al ejército para controlar la situación. Las fuerzas de seguridad actuaron con gran violencia, resultando en un número significativo de muertos, heridos y detenidos. Entonces, con todo esto, aparece un joven llamado Hugo Chávez, quien en ese momento era un soldado. Llegó con unas propuestas políticas muy buenas y dándole esperanzas al pueblo venezolano. Este comenzó a planear un golpe de estado al gobierno. Esta fue la primera vez que este señor apareció en Televisión Nacional. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramadas. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Pues Chávez, con 38 años de edad en aquel entonces, comenzó a reunir jóvenes de todas partes para formar su ejército. Entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989, hubo un acontecimiento histórico en Venezuela llamado el Caracaso. Una serie de protestas y disturbios relacionados con las medidas económicas anteriormente mencionadas en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esto le cayó como anillo al dedo a Hugo Chávez, que en el 92 intentó su primer golpe de estado, que ya lo tenía planeado desde hace un tiempo. El golpe de estado falló y en consecuencia Chávez fue encarcelado durante todo un año. Pero la gente nunca se olvidó de este soldado, porque para muchos este hombre fue visto como un héroe nacional, porque tuvo la valentía de enfrentarse a los supuestos corruptos que controlaban el gobierno en aquel entonces. Después de permanecer un año encarcelado, este hombre fue liberado y tomó la decisión de coger su carro y andar el país entero regando la voz con sus propuestas políticas. Y con ello fue ganando muchísima popularidad para las elecciones del 98, que de hecho ya era el favorito. Ganando este las elecciones con un 56% de votos a su favor, mientras que Enrique Salas Romer, que era el otro candidato a la presidencia, quedó con un 39%, dándole esto la victoria y el pase directo a la presidencia de Venezuela a Hugo Chávez. Este hombre apenas llegó al poder de inmediato, pero de inmediato comenzó a hacer modificaciones en la constitución venezolana, con la convocación de un referéndum que ganó. Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Lo primero que hizo fue expropiarse de terrenos y empresas ajenas. Así tal y como suena, este quería quitarle los terrenos a las personas más adineradas y regalárselo a sus amigos políticos. Literalmente eran saqueos autorizados por el gobierno de Chávez. ¿Y este edificio? ¿Es un edificio que tiene comercio privado de joyería? Expropiase, expropiase. No puede ser, no puede ser que de un día a otro día nos voten de un edificio. No tenemos a dónde ir, como te digo, fue de manera intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en dos segundos dejé de tener empresa. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiase. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales. Expropiase, señor alcalde. Y con esto, algunas empresas y grupos de personas comenzaron a ponerse en su contra por esta injusticia. De hecho, del 98 al 2002, Chávez sufrió tres intentos de golpe de Estado. Un día, a este le surgió la grandiosa idea de adueñarse de la industria petrolera de Venezuela, PDVSA. Despidió a casi todos sus trabajadores. Y así, este consiguió el control absoluto del dinero del petróleo. Y comenzó a sobornar y a pagar por votos para ganar las elecciones. Incluso regalaba bolsas de comida y ese tipo de cosas. Pasaron dos semanas, pasaron tres semanas y esta gente no da muestras de que haya recapacitado. Y ahora, esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Han comenzado a pasar la línea. Entonces, yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Las siguientes personas. Edi Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmaven. ¡Para afuera! Se le había dado, se le había dado la responsabilidad de dirigir una empresa de mucha importancia como es Palmaven. Una filial de petróleo. Esa Palmaven es de todos los venezolanos. Así que, señor Edi Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio, señor Juan Fernández. Está despedido de Petróleos de Venezuela. Usted fue, hasta el día de hoy, gerente... Pues Estados Unidos tenía un gran interés en este petróleo. Y Chávez no estaba dispuesto a negociar con ellos. Así que, literalmente, les declaró la guerra. Con las cosas que verán a continuación. ¡Váyanse al c... yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Váyanse al c... cien veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Huaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amarú! ¡Y estamos resueltos a ser libres! Ayer estuvo el diablo aquí... ...en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un b... danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad inglés. You are a donkey, Mr. Danger. Cobarde. Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho. ¡Eres de lo peor! Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. No se meta conmigo, caballero. Y con ello comenzó a establecer relaciones con China y Rusia. Pues países enemigos de Estados Unidos. Este Chávez se puso tan pesado que en un momento el mismísimo rey de España tuvo que mandarlo a callar. Miren este video. Quiero expresar, presidente Hugo Chávez, que estamos en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos, en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto, por favor no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. La mayoría de los medios de comunicación en Venezuela estaban en contra del régimen chavista. Así que este hombre comenzó a restringir todos los medios de comunicación del país. Y no solo eso, sino que comenzó a fundar sus propios medios de comunicación para impartir su propia propaganda, sus propias promociones de gobierno y que en los medios de comunicación se hable bien de él. Y el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, reiteró que se nace en contra de los medios de comunicación social. Ellos están jugando a algo que tiene que ver con un medio de comunicación. ¿Ve? Y la posibilidad que existe, porque existe, está en las leyes y es parte de la evaluación diaria, la posibilidad que existe de que la concesión que tiene se acabe. Hace más de 13 años, Hugo Chávez ordenó el cierre del canal RCTV de Venezuela, uno de los canales en su momento más vistos del país. Hay una persona que desde hace unos años ha estado desde las sombras manejando los hilos en Venezuela y es la siguiente persona que verán a continuación, Diosado Cabello Rondón. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que los que no estén cumpliendo tienen que salir de la grilla de los canales, de la parrilla de programación. Las empresas que están afiliadas a Cabeteso, a Sotel, a Catel, Cabetel, que son las cámaras que agrupan a estas empresas, están en la obligación de cumplir con la norma técnica. ¿Qué dice la norma técnica? No pueden tener ningún canal que esté dejando de cumplir la ley venezolana. ¿A partir de cuándo? En los próximos minutos quizás ocurra eso, en las próximas horas. Hugo Chávez en su momento habló del cierre del programa. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía. Y que luego esos gobiernos adecocopeyanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Este hombre también tenía el control absoluto del CNE, el Consejo Nacional Electoral. Este hombre no paró ahí. También tomó el poder del Banco Central y comenzó a imprimir dinero como un loco. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Casualmente, el dictador Nicolás Maduro también aprendió a hacer lo mismo. Como hay un debate de quién es el terreno, si es de aquí, si es de allá, ya no es de más nadie. Ahora es del pueblo a partir de este decreto. Estas acciones de Hugo Chávez provocó la furia del pueblo venezolano aún más porque con estos cambios desaparecían los comercios, empresas, dejaban de tener alimentos para vender y la gente literalmente había perdido el poder adquisitivo, ya que Chávez se había apropiado de todo. Este aplicó literalmente la de Kim Jong-un. Regó propagandas por todo el país, estatuas con su cara en los metros, lo llenó de propagandas con su cara, incluso canciones dedicadas a él. Era como algo enfermizo que tenía. En el año 2011, los venezolanos recibieron una buena noticia, y es que el presidente Hugo Chávez enfermó de cáncer. Sí, esto fue una noticia de alivio para los venezolanos, pensando en que este sería quizás el fin de la dictadura chavista, pero lamentablemente este hombre volvió a ser reelegido presidente en el año 2012. Pero, a tan solo cinco meses de esto, este hombre falleció. Y adivinen a quién anunció Hugo Chávez en vida como sucesor y próximo presidente de Venezuela. Escuchen. Pero yo quiero decir algo, quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, que a mí me inhabilite, oígaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes. Un mes. Un mes. Treinta y dos. Y, sobre todo, para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y así fue, señores. Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, marcando un inicio de un capítulo oscuro en la historia del país. Lo que siguió fue una etapa de dolor y desesperanza para millones de venezolanos, una nación rica en recursos, pero empobrecida por la corrupción y la represión. Sin dar que la historia de Venezuela no está terminada, porque mientras existan personas dispuestas a luchar por su tierra, la esperanza nunca morirá. Y así, algún día, los venezolanos podrán mirar atrás y ver que, a pesar de todo, la libertad y la justicia triunfaron gracias a la fuerza indomable de su espíritu. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!